Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Rivapalacio. El día de hoy vamos a tener la taquilla. ¿Cuánto dinero hicieron las películas el pasado fin de semana, tanto en México como en Estados Unidos? Perdón que es un poco tarde y que no he sacado muchos videos. Estamos en un momento de mucha presión, de mucho trabajo. Espero que esta semana saque, como la semana pasada saque apenas tres. Espero que esta también saque tres, pero ya el próximo lunes regresamos y espero sacarles entre cinco y seis videos, que es lo que normalmente hago a la semana. Pero por lo pronto, comenzamos. Vamos a comenzar. En México, pues la economía mundial está medio que colapsando por lo del coronavirus y en consecuencia, pues el peso se cae frente al dólar. Ahora estamos a 23 pesos por dólar. Oiga, usted, qué cosa tan terrible. Ni modo. Onward, es decir, Unidos, la película de Pixar, abre esta semana con 57.2 millones de pesos, que con este tipo de cambio, pues le da 2.4 milloncitos de dólares. Abrió en primer lugar, pero pues no fue tan grande. En general, la asistencia se está viendo afectada. En México no tanto, porque apenas tenemos unos casos, menos de 10 me parece, pero en Estados Unidos que ya se rebasan 200 casos y ya hay muertes y demás, y que ya hay recomendaciones de no viajes, no vayas a lugares públicos, algunas empresas están cerrando la posibilidad de hacer ya juntas, en persona, en fin, pues se está viendo reflejado un descenso en la taquilla. Pero bueno, entonces en México abrió unidos con 57.2 millones de pesos o 2.4 millones de dólares en primer lugar. En segundo lugar, el hombre invisible, que esta semana metió 24.5 milloncitos de pesos, es decir, 1.06 millones de dólares, para un acumulado de 78.2 millones de pesos, o lo que viene siendo 3.4 millones de dólares. En tercer lugar, el erizo Sonic, la película, 21.4 millones de pesos, es decir, 926 mil dolaritos, para un acumulado muy decente de 330.3 milloncitos de pesos, o 14.3 millones de dolaritos. El señor Hansol y su perro, el llamado salvaje, con Harrison Ford y un perro CGI, por computadora, 9.5 millones de pesitos, está el amigo en primer lugar, es decir, 413 mil dolaritos, para un acumulado de 72.8 millones de pesos, o 3.1 millones de dólares. En quinto lugar, está el estreno de la película española Malasaña 32. Malasaña 32, no sé si fue el mejor nombre para traducir del español de España, al español latino, Malasaña, suena como a lasaña que salió mal. No, no, no es burla, pues, pero Malasaña 32, el póster no nos dice mucho, 8.5 millones de pesos, 369 mil dólares. La maquila de la película es excelente, es extraordinaria, no le pide nada a ninguna película de Hollywood de terror, no la he visto, pero sí, sí me antoja. En sexto lugar, Rebelión de los Godínez, mejor que esta sí se ve, Rebelión de los Godínez, 6.9 millones de pesitos, es decir, 300 mil dólares, para un acumulado de 25.3 millones de pesos, es decir, 1.1 millones de dólares. En séptimo lugar, sigue Harley Quinn y las aves de presa, con 4.9 millones de pesos, es decir, 213 mil dólares, para un acumulado de 209 millones de pesos, es decir, 9 milloncitos de dólares. Parásitos, ahí sigue, parásitos. Parásitos está en octavo lugar con 3.2 millones de pesos, 139 mil dólares, para un acumulado de 151.2 millones de pesos o 6.5 millones de dólares. Qué bueno, me da mucho gusto que esté haciendo esos dineros. Loco por ti, en noveno lugar, 2.6 millones de pesos, es decir, 113 mil dólares, para un acumulado de 66.8 millones de pesos, es decir, 2.9 millones de dólares. No pensé que iba a llegar a estas cantidades, se va a quedar como en 75 por ahí, no pensé que iba a llegar a estas cantidades, pero ahí está. Jojo Rabbit, en décimo lugar, yo creo que es la película que le vamos a decir adiós, adiós, esta semana. Jojo Rabbit, ahí está, 2.5 millones de pesos, es decir, 108 mil dólares, para un acumulado de 91.8, casi 92 millones de pesos, es decir, 3.9 millones de dólares. Yo creo que, aunque ya no la veamos en el top 10, porque se nos va, sí va a llegar a los 100 millones de dolaritos, esta semana metió 2.5, o sea que ahí va, ahí va, yo creo que sí va a llegar. En fin, ahí estuvo la taquilla en México y vámonos ahora a la taquilla en los Estados Unidos. En primer lugar, estrena Pixar Onward, pero estrena muy abajo de las expectativas. Ellos querían 60, entre 50 y 60 millones de dólares, metió 39.1 millones de dólares. Se vuelve el estreno más bajo de la historia de Pixar, sin contar, o más bien, tan solo arriba de The Good Dinosaur, el buen dinosaurio, y la primera Toy Story que nadie la vio venir, nadie entendía que era, fue la primera película, largometraje en CGI, por computadora, y en consecuencia, pues fue poquito a poquito creciendo esa franquicia. Pero fuera de esas dos, y en concreto la de The Good Dinosaur, pues este es el peor estreno, tiene buena calificación de la audiencia, tiene un buen Rotten Tomatoes, pero pues la película tiene baja marketability, no jala tanto. En México tampoco estrenó como estrena Toy Story, Los Increíbles, y todas las otras franquicias de Pixar. En fin, pues ahí está, estrena en 4.310 salas aquí, y lo cual le da un promedio por sala de más o menos 9.000 dólares, y pues no fue el mejor, no fue el mejor. No es la mejor película de Pixar, pero tampoco es la peor, me explico. Está bien la película, funciona y todo, pero el marketability creo que es aquí lo que falla. En segundo lugar, El Hombre Invisible, que solo se cae un 46.3% con respecto a su fin de semana pasado, y mete 15.1 millones de dólares, es decir, lleva un acumulado de 52.6 millones de dólares en el mercado doméstico, y ya cruzó a nivel mundial la barrera de los 100, 102 millones de dólares a nivel mundial, una película que costó 7 millones de dólares. Aquí hay champán en las oficinas de Blumhub, siempre, ¿no? Su formulita cuando le pegan, le pegan así, le pegan re bien, y les aguanta para entonces tener 3, 4 malísimas como La Isla de la Fantasía y demás, y bueno. En cuarto lugar, no, perdón, en tercer lugar está el estreno de The Way Back, esta película de Ben Affleck, producida y estelarizada por Ben Affleck, dirigida por el mismo director, que se me escapa su nombre ahorita, pero el director que hizo El Contador, con el famosísimo Ben Affleck también. En fin, The Way Back estrena en 8.1 millones de dólares, es una película de 20 millones de dólares, o sea que esta va a salir tablas cuando se estrenó en todo el mundo, pero debió haber estrenado mejor, me parecía que el tema era mejor, un hombre que es un coach de un grupo de básquetbol y que pues ha caído en el alcoholismo y a través de esta experiencia con el grupo de basquetbolistas, pues tiene su camino de regreso, The Way Back, ¿me explico? Es una película de redención, siempre estamos pidiendo que vengan nuevas franquicias, algo que no sea reboot o continuación y demás, y sale y no vamos, entonces hay como... En fin, en cuarto lugar está Sonic the Hedgehog, con 7.7 millones de dólares para un acumulado de 140 millones de dólares en los Estados Unidos y lleva a nivel mundial 295 millones de dolaritos, va muy bien. Y finalmente, en quinto lugar, The Call of the Wild, esta de Harrison Ford y su perro por computadora, y ahí anda, esta semana metió 6.7 millones de dólares para un acumulado de 57.2 millones de dólares, y en el mundo esta película está llegando apenas a los 100, esta es una película de 135 millones de dólares, entonces creo que le va a hacer perder al estudio, pues un poquito, a lo mejor se recuperan las otras ventanas, pero por lo pronto, pues sí, estuvo, está difícil, está difícil. Algunos comparativos, habíamos dicho que entre Sonic y Pikachu, Detective Pikachu, se estaba acortando la brecha entre las dos, bueno, pues en el día 25, Sonic va en 141 millones de dólares, y el Detective Pikachu iba en 131 en su día 25, ya son tan solo 10 millones de dólares. Quiere decir que el playability de Pikachu fue mejor que el de Sonic. En fin, el playability, la capacidad de recomendación de la película. Y vamos a un comparativo de las películas de Blumhouse, vamos a comparar The Invisible Man, Insidious, The Last Key, la número 3, The Purge, Anarchy, la última, Happy Death Day y Actividad Paranormal 4. El fin de semana de apertura, El Hombre Invisible abrió con 28.2, mientras que Insidious 3 con 29.5, The Purge con 29.8, Happy Death Day con 26 y Actividad Paranormal 4 abrió con 29. Entonces, por eso están comparando Box Office Mojo estas películas, que son de la misma casa productora, y que abrieron más o menos con la misma cantidad. El total que hicieron estas películas. Dijimos, El Hombre Invisible va en 54. Insidious 3 llegó a 67, 67.7. The Purge llegó a 71.9. Happy Death Day a 55.6. Y Actividad Paranormal 4, 53.8. Eso fue todo lo que hicieron dentro de los Estados Unidos y Canadá, lo que es para ellos el mercado doméstico. De tal manera que The Invisible Man ya rebasó a Actividad Paranormal 4. Actividad Paranormal 4 había abierto un poquito arriba del Hombre Invisible, pero ya la rebasó. Y además esta semana, como dijimos, está ahí en tercero o cuarto lugar, como mencionamos, no me acuerdo. Lo cual todavía tiene patitas para caminar. Está a nada, a escaso millón y medio de rebasar a Happy Death Day. Seguro lo rebasa. Está también cerca de Insidious 3. Y a lo mejor, con una fuerte playability que la está teniendo, nos vamos a poner de este grupo en primer lugar. Y va a rebasar a The Purge Anarchy en 71.9. A nivel mundial, ¿cómo vamos? Esta del Hombre Invisible va en 102, mientras que Insidious 3 llevó a 167.8. La Anarquía de Purge llegó a 111.9. Seguro esta sí la va a rebasar. Happy Death Day, 125.4. Vamos a ver, vamos a ver qué tantas patitas. Le faltan 23 puntos y cachito millones. Vamos a ver, y 142 millones para actividad paranormal 4. Entonces, yo creo que sí va a rebasar por lo menos a The Purge a nivel mundial y a Happy Death Day. Inmediatamente después vendría actividad paranormal 4. Vamos a ver. Con un poco de suerte sí llega por ahí, porque faltan todavía varios países para estrenar. El coronavirus no está ayudando, digamos, para que estos récords se rompan, pero vamos a ver. Y a la que sí no creo que llegue es a Insidious 3, que curiosamente a nivel doméstico puede ser que llegue, pero a nivel internacional sí creo que está un poco más complicadito. Pues ahí está en los comparativos de Blumhouse, la casa del terror. Con respecto a Bad Boys y otras películas del estilo que ya habíamos comentado, ya sabemos cómo están a nivel doméstico. Bad Boys va en 202.2 millones de dólares a nivel doméstico. Ya rebasó, como dijimos, a Fast and the Furious, Hobbs and Shaw, que se quedó en 173, y hace mucho tiempo a John Wick 3, que se quedó en 171. Está a 18 millones de Misión Imposible, la que habíamos dicho, a 18 millones nada más. Se quedó en 220 Misión Imposible. A nivel mundial las cosas son distintas. A nivel mundial va en 415. Por supuesto, John Wick 3 la rebasó hace mucho tiempo, que se quedó en 326. Y hasta ahí, porque el 791 de Misión Imposible y el 759 de Hobbs and Shaw no va a llegar. Eso ya es definitivo. A nivel mundial se va a quedar hasta ahí un poquito más, pero a lo mejor a nivel doméstico, pues sí llega a colocarse en primer lugar de todo este grupo de franquicias. Sería interesante eso. Vamos a ver. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete al canal. Soy Rodolfo Rivapalacio y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!